Bien, estamos acá en Chicamite, estamos con la señora Graciela Leiva, pues para que nuevamente va a ser una advertencia a los vecinos de este sector, ya que están utilizando las piscinas y utilizando más que todo el líquido de elementos, que es muy fundamental para este anexo en la cual muchas veces se ha sufrido. ¿Qué tal señora? Buenos días. Mire señor Julio, como usted ha enfocado allá, se da cuenta las piscinas, ¿no? Los chicos, digamos, no lo hacían semanal, bueno ya, bueno la semana que se bañan, pero ahora casi todos los días, señor Julio, ahora la gente, la parte de los corrales, que es hacia arriba, por la iglesia, se quejan que no tienen agua, ya le hemos dicho a los amas de casa que por favor a sus hijos lo prohíban, que no llenen, ahora señor Julio, lo llenan, está lleno y encima lo rellenan más, entonces la población se queda sin agua y todo el mundo va a tocarme las puertas, señora no tenemos agua, señora mire, y encima todavía lo sacan el tapón y todito se ve el agua, perjudica a las calles, hacen zanja a las calles. Estos son vecinos que viven en este sector, acá cerca de la plazuela, como usted lo dice, antes lo hacían semanal, hoy ya lo hacen todos los días y en la cual se ve perjudicado mucho de los moradores de este sector. ¿Cuáles son las medidas que puede tomar usted como presidenta de la JAS? Bueno señor Julio, mire, primero les he advertido, no les he dicho, yo como decían el cargo no es eterno, mañana ha pasado Tegota y como me quedo vista acá en este polo tan chiquito, ¿no? Les he advertido, les he dicho que por favor, bueno ya semanal estaba bien, ¿no? Pero ahora, como lo vuelvo a repetir, lo hacen casi diario, entonces con otro consejo fuimos una vez a una reunión y nos dijo el alcalde que el JAS es autónomo, ¿no? Entonces, voy a tomar las medidas de clausurarlo, de clausurarlo y ver al consejo que por favor venga semanal a regar la plazuela, aunque esto no se llama plazuela porque como usted se ha enfocado, es una desgracia, aunque sea toda una desgracia señor Julio, no bien estos árboles están todos, que el consejo debió ni apodarlo, aunque sea mensual, limpiar, nada, todo, es un desastre. Clausurar las partes que salen agua de la plazuela, de la plazuela, eso es lo que voy a hacer señor Julio, porque esto lo vienen haciendo ya, como se dice, más de un mes, y los señores que son afectados van a molestar a la casa, ¿no? Y yo también tengo que hacer, señor Julio, no, van a tocar, por señora Chela, vamos que vea, mire esto, vengo, a veces se enojan cuando a uno les llama la atención, pero no, pero no han hecho daño. Señora, usted ha hablado con las personas responsables, dueños de estas piscinas, para poder ver cómo se puede llegar a un mejor entendimiento. Sí, señor Julio, yo he hablado con las señoras dueñas de las piscinas, hay una señora de dueña de las piscinas que ha dicho, señora, mejor clausura, que es la que vive al frente, porque también es afectada ella, ¿no? Mi señora Chela, no, clausura es lo mejor, porque los muchachos toditos, señor Julio, ahí juegan, ese grasa está maltratado, encima las piscinas se quedan llenas de agua, y eso los zancudos, después las epidemias que nos van a... Claro, las señoras no ven eso, no ven de que esa agua está detenida ahí, todititos los zancudos, ahí después, señor Julio, las enfermedades. Así, señor Julio. Muy bien, señora, muchas gracias. Gracias a usted, señor Julio.